Buenos días a todos. El día de hoy me acompañan el secretario Hernán Villarreal, de la Secretaría de Planeación y Movilidad, la Secretaría de Salud, el director de Agua y Drenaje y el director de Protección Civil. Vamos a dar un corte hoy viernes sobre el disturbio Alberto. Primero, decirles que sigamos cuidándonos, que las lluvias van a seguir. Hay territorios focalizados, con lluvia intensa y tenemos todos los ríos a tope. Cero hacer confianza, cero cruzar ríos, vados, arroyos, porque están a tope y no queremos ningún incidente, ninguna tragedia. Pero además, como lo dijimos el lunes, llovió bastante. Hay zonas que llovieron más de 500 milímetros. Nosotros traíamos una prox de 300, 350. Llovieron más de 500 milímetros. Y ahorita les voy a explicar que, perdón por la borra, que vienen otros 100 a 150 más el fin de semana. Y además hay que estar atentos, porque justo hoy, hay que actualizarlo, ya está un 60% la probabilidad de que en 48 horas se forme otro disturbio. Todo indica que no va a ser tan fuerte como Alberto, porque este va más rápido. Alberto estuvo mucho tiempo parado en el golfo, pero cualquier disturbio podría traer más lluvia y otros 100 o 200 milímetros. Entonces, a la población, agradecerles que ayer jueves fueron muy prudentes. Se notaba que no había nadie en la calle. Nosotros estuvimos recorriendo toda la ciudad y fuimos hasta Linares y pues sí vimos mucha protección civil, a quien agradezco. Mucha fuerza civil, mucho ejército, muchos rescatados y mucho apoyo. A la población decirles que hoy se reanudaron labores. Hablamos con las cámaras, hablamos con empresarios, hablamos con todos los gremios y no queremos paralizar la ciudad. Hoy se reanudaron labores, se reanudó el transporte. Por eso ya no hubo un acuerdo de prórroga de suspensión temporal, pero sí hay una alta recomendación al home office y a no salir si no es necesario. A nuestros niños que se guarden, no hay necesidad de salir y las clases van a ser hasta el día lunes para que no salgan y no vayan a la escuela. El lunes regresamos a clases. Muy bien. Ahí les mostramos cómo el golfo pues tiene bastante humedad, que es esta parte. Y una zona de baja presión, por eso hay mucha probabilidad de que dentro de dos a cinco días se forme otro disturbio. Hay que estar pendiente porque esto nos puede traer otra vez lluvia domingo, lunes y martes. Aquí hay un video de Windy que predice la lluvia de aquí en delante. Ya no está en rojo como estuvo el jueves, pero podrán ver que la lluvia sigue. En verde es la lluvia fuerte, la tendremos en Linares, Montemorelos, en la sierra, ahí va a estar concentrada la lluvia fuerte. Entonces, pues no confiarnos, sigue llegando lluvia, seguirá llegando al menos hasta el jueves que viene. Siguiente, por favor. Este es un escenario muy conservador. De los 500 milímetros que llegaron estos dos días, el mínimo son otros 100 para este fin de semana. Esta es la predicción del modelo de Windy y agua y drenaje está contemplando 200. Entonces, traemos una predicción futura de viernes, sábado, domingo de otros 200 milímetros y luego el lunes tendremos que hacer el corte del nuevo disturbio. obviamente eso es agua que tanto nos surgía y ahora pasamos quizá a la buena noticia dentro de este fenómeno. Estas son las cuatro presas. Ya se agrega libertad. Este es el corte de las seis de la mañana. Cerro Prieto una bendición seis de la mañana 27 por ciento se estima ya este en 30 por ciento presa Cerro Prieto en Linares. Presa La Boca esta pues ya está en 105 y con con puerta abierta porque la chueca y la carreta la cola de caballo todos hemos visto los videos está entrando agua a la boca yo ayer en la noche fui testigo que ya llega al malecón que era el sueño de todos los santiagenses pues no de todos porque todos vamos a la boca está a tope y con con puerta abierta entonces ya la boca podemos decir que lleno total y con puerta abierta al cuchillo. Cuchillo la más importante es una cantidad de agua abismal comparen cuchillo con Cerro Prieto y con La Boca es quince veces más agua cuchillo hoy tiene quinientos doce millones de metros cúbicos cuarenta y cinco por ciento a las seis de la mañana se estima que hoy a mediodía andaremos en cincuenta que ahorita vamos a ir si nos quieren acompañar vamos a ir primero a la zona que se desgajó el viaducto de la rea que lleva al aeropuerto ahorita está parado no queremos riesgos vamos a evaluar la profundidad los pilotes la columna hay gente ahorita siendo periciales por lo pronto quien tenga que ir al aeropuerto por Miguel Alemán está cerrado el viaducto de morones al aeropuerto de la rea entonces cuchillo cincuenta por ciento y libertad nuestra nueva presa pues no traíamos esta proyección pensábamos que iba a ser menor pero ayer que fuimos estaba lloviendo justo en el vaso y el río Potosí también conocido como cabezones que viene de Galeana llegó tanta agua a Galeana y a la sierra que esta presa va a seguir subiendo hoy la tenemos a veintidós por ciento entonces este es el corte hoy viernes fue el escenario optimista que dimos el lunes y estas son las lluvias para el sábado ahí se ven los focos morados que van a seguir alimentando Cerro Prieto libertad y el cuchillo domingo lunes y este es el acumulado del día de hoy este es el de hoy perdón tienes razón ahí están lo que decíamos lo que decíamos de entre cien ciento cincuenta o doscientos milímetros es lo que viene este ya está actualizado también bueno esto no lo vamos a brincar porque es lo de ayer pasamos entonces antes de darle la palabra a Juan Ignacio algunos temas importantes en materia de salud todos los hospitales están abiertos todos tenemos capacidad y lo más importante sigue abierto el programa de salud emergente que empezamos el lunes en materia de DIF están los albergues abiertos tuvimos el día de ayer mil novecientos ochenta y siete llamadas al nueve once todas atendidas también está abierto el cero setenta y mi número de celular tuvo más de mil quinientos mensajes todos los reportes se atendieron en conjunto más de tres mil reportes ciudadanos todos se atendieron fuerza civil protección civil ejército rescatamos cientos de personas ya están todos en albergues y eso va a continuar el día de hoy un llamado enérgico a los alcaldes y autoridades a reportar cables que se vean pelones como se dice coloquialmente en la ciudad está CFE con muchas cuadrillas yendo a reparar y esto es bien importante el llamado al cuidado porque desgraciadamente los cuatro fallecimientos que tuvimos fueron temas eléctricos dos niños jugando con cables en un poste de luz un adulto reparando su medidor tuvo un toque eléctrico bueno y un cuarto que fue el primero desgraciadamente un niño que se le fue una pelota al río a la silla pero de cuatro de esos tres eléctricos y ahorita estuvimos viendo reportes pues en muchas avenidas con la lluvia quedaron los cables expuestos pedir a la población que por ningún motivo se acerquen y que mejor no lo reporten muy bien dos temas más y le doy la palabra a Juan Ignacio en el tema de infraestructura tenemos desgajamientos y algunos daños en constitución y morones prieto ninguno de ellos es obra nueva más bien la mayoría son desniveles hacia abajo desniveles inferiores que en su momento otros gobiernos hicieron para ayudar con el tráfico pero es evidente que esos desniveles siempre que hay un huracán o lluvia pues va a llegar el agua y los va a afectar nosotros ya tenemos en el gobierno aquí está Hernán Villarreal fondos de desastres tres fondos uno que tenemos ya mucho tiempo con un seguro el fideicomiso de desastres naturales el fideicomiso de reserva de desastres naturales y claro que vamos a pedir el fideicomiso federal que ahora se le llama fondo nacional para desastres naturales son alrededor de 109 millones de pesos entonces para toda la población entre estos fondos y seguros que vamos a cobrar más el apoyo federal más el presupuesto estatal que tenemos aquí Hernán ¿no crees tu palabra? protesta que lo va a arreglar a la brevedad el mismo lunes arrancamos sobre todo con muros de contención de donde vimos que hubo desgajamiento tenemos constitución con Venustiano Carranza constitución con San Rafael constitución con Félix inferiores inferiores entonces ahora el estado tenemos que volver a hacer el muro de contención para el desgajamiento cubrirlo y luego arreglar para abrir las arterias que se dañaron por la lluvia reflexión importante reflexión importante muchos de estos desgajamientos se deben y lo tenemos que después probar a que había árboles muy grandes en la cuenca y con estas corrientes de agua pues obviamente el río se ensancha y empiezas a aventar hacia afuera hacia afuera hacia afuera el cauce natural ya esta lluvia hizo una limpia natural una limpia del ecosistema porque también había mucha fauna invasiva como el carrizo que chupa mucha agua que es de Michoacán llegó por un motivo que desconocemos ya todo eso se fue pero si es importante para la reflexión sin meternos a grilla y no vamos a construir nada en el río por favor no es momento de hablar de eso ni va a pasar pero si la reflexión de que esos troncos pudimos saber si hubiera permitido el ambiente el contexto pudo haber habido menos daños ahí cierro la reflexión si les digo son daños menores porque gracias a Dios no sufrimos con vidas ni con obra importante también muy importante la reflexión de la rompe picos vean las fotos y videos que tenemos esa rompe picos es una gran obra del estado que nos obliga a ir por la segunda también yarla lo que captó de agua y velocidad salvó mucho de las avenidas y muchas vidas me atrevo a decir el tener esa rompe picos cierro mandando un mensaje de unidad un mensaje de altura un mensaje de la naturaleza a todas las autoridades a todos los gobernantes a todos los alcaldes diputados jueces a todos requerimos unidad el día de ayer platicando con alcaldes de la región citrícola santiago monte morelos linares pues es evidente que al tener tantos ríos vados hay infraestructura municipal dañada puentes avenidas todo lo que está en la sierra pues tuvo deslave si bien es cierto el estado tiene los fondos para arreglar la infraestructura estatal y vamos a pedir fondos federales los invito a que se vote el presupuesto para poder ayudar a los alcaldes a que igual de rápido que Hernán que el lunes arranca el arreglo de la infraestructura puedan también todos los alcaldes tener un presupuesto y tener un fondo para arreglar los detalles de la infraestructura municipal y así todos juntos federación estado municipios alegrarnos de que llegó agua alegrarnos de que se nos llenaron las presas y al mismo tiempo arreglar muy rápido este tema que afortunadamente no trajo vientos no hay tantos desperfectos no se cayeron transformadores no se cayeron tantos árboles si hubo algunos pero más que todo fue un fenómeno de lluvia mucha lluvia estamos hablando de 700 milímetros y de presas que se están aliviando doy la palabra a Juan Ignacio con su permiso con su permiso gobernador muy buenos días nada más comentar que los programas preventivos que por indicaciones del gobernador se instalaron han dado bastante buenos resultados a pesar de las fuertes precipitaciones los daños a nuestra infraestructura no han sido muy cuantiosos si tenemos algunos y hay algunas afectaciones pero son mucho menos que en fenómenos anteriores ¿se votó esto? ahí está el primer tema tiene que ver con los problemas ocasionados por las por las fallas eléctricas estamos perfectamente coordinados con la CFE tenemos un grupo de trabajo permanente y nos han estado atendiendo muy rápido de manera que donde hemos tenido fallas en bombeos se han arreglado de manera importante muy rápido de manera prioritaria solamente tenemos una problemática vigente grave en el sistema Buenos Aires o sea en la Huasteca y esto debido a que no pueden entrar los camiones de la CFE debido a que sigue bajando mucha agua tan pronto puedan entrar se va a arreglar eso actualmente solamente tenemos cuatro pozos produciendo agua en la Huasteca que le llega a Santa Catarina afortunadamente también con estas lluvias se está comenzando a subir el nivel de los pozos entonces aproximadamente de Buenos Aires estamos extrayendo 500 litros por segundo e hicimos una serie de maniobras el día de ayer para llevar agua de otras zonas a Santa Catarina y reducir al máximo las afectaciones a Santa Catarina y al sur de García ahorita tenemos aproximadamente un 20% de las colonias de Santa Catarina con afectación que realmente es poco dado que tenemos fuera gran parte del sistema de Buenos Aires se va a arreglar esto lo antes posible tenemos un número muy importante de pipas que están apoyando esas colonias que están siendo afectadas por este fenómeno en cuanto a los daños de tuberías por el momento no tenemos un daño importante son solamente algunas tuberías menores que nos han registrado problemas particularmente tuberías de drenaje algunas con problemas pero son tuberías menores afortunadamente estamos muy contentos por eso y esto se debe por supuesto a que las tuberías se sobrecargan por la entrada de agua pluvial de los hogares que aunque lo prohíbe la ley se sigue haciendo el tema de la turbiedad del agua persiste la presa de la boca quienes pudieron acompañarnos el día de ayer acompañar al gobernador pudieron ver que había un nivel de turbiedad muy alto en la boca entonces el agua que se está extrayendo de la presa de la boca está desinfectada pero no es recomendado el consumo si se puede usar para lavar ropa para lavar trastes para sanitarios incluso para bañarse no hay problemas de infección pero no es agua clara y transparente como debe de ser entonces por favor no consumir agua de la llave por lo pronto uno o dos días hasta que el agua salga perfectamente clara quiero agradecer al personal de agua y drenaje que el día de ayer a pesar de las condiciones es sumamente complejas un grupo muy importante de funcionarios a diferencia del resto de los trabajadores del estado nuestros empleados siguieron trabajando de manera valiente y gracias a ello hemos podido controlar todos los desperfectos entonces agradecer a todo el personal de cuadrillas de agua y drenaje y bueno seguimos con todos los materiales listos para en cualquier contingencia poder entrar y hacer una modificación a tuberías me vuelven a poner la presentación creo que gracias ya mencionamos las pipas de agua para las colonias fundamentalmente en Santa Catarina y García tenemos algunas colonias que estamos teniendo problemas de suministro me reportan hoy desde las cinco y media de la mañana que los tanques están con agua insisto en algunas zonas tiene ciertos niveles de turbiedad estamos haciendo la dilución máxima para que la turbiedad sea mínima sea muy poca la turbiedad pero bueno sí tenemos que reconocer que mientras las presas incluso algunos pozos están extrayendo agua con turbiedad debido a las precipitaciones esto va a ser cuestión de un par de días en que la naturaleza propia aclare el agua y podamos nuevamente tener agua totalmente potable y bueno por el momento pues seguimos con el seguimiento de las presas ya bien comentaba el gobernador los niveles de las presas están superando los niveles que nosotros pronosticábamos lo cual es muy bueno vamos a esperar de aquí al día viernes el escurrimiento a presas toma aproximadamente para por ejemplo la presa el cuchillo toma aproximadamente una semana en que acumule todo lo que va a bajar ahorita apenas llevamos dos días y ya estamos al 50% entonces las previsiones son muy optimistas igual Cerro Prieto Libertad La Boca pues ya está rebasada de hecho y mencionar también que los acuíferos donde el tiempo de espera para su recarga es un poco mayor porque tiene que ir bajando el agua atravesando las rocas pero los acuíferos deben de estar más o menos de aquí a una semana a 10 días ya recuperados a como se tienen de una manera normal y bueno nada más para terminar pedirle a la ciudadanía mantenerse con sus reservas de agua no arrojar basura mantenerse alerta a los comunicados oficiales y agradecer a todas las corporaciones a la Secretaría de Salud a Protección Civil a la CFE el gran apoyo que nos han brindado para poder atender nuestras urgencias propias a la infraestructura de manera inmediata muchas gracias gracias Juan pues vamos a pasar a tres preguntas queremos regresarnos a trabajar invitar a medios vamos a ir a a